Y íbamos en el vuelo, estábamos en París, y yo decía, que no me monto, que no me monto, y yo decía, por favor, Adriana, y yo, que no, que no, que no, que no, que no, y me tomé siete valerianas y me monté en el avión, y esto que está todavía en la pista, ¿no?, haciendo así, y yo decía, que no, que no, Dios mío, y pensé, yo soy muy catastrófica, y yo decía, ¿no?, entonces, digo, esto, ¿se va a pasar algo?, y digo, bueno, da igual, pues ya está, ¿no?, hasta que hemos llegado, y yo decía, pues, muchas veces, una vez, que pasaseras, y digo, yo, ¿qué he hecho en mi vida?, ¿no? Y ahora empecé, pues, mira, una vez, perdí un tren, no sé dónde, bueno, porque muchos, ¿no?, pero que, perdí un tren, que madre mía, no sé qué, pues, ahora, cuando estoy en casa y lloro mucho, nadie me ve, no sé qué, y no sé cuánto, y, no sé, un montón de cosas que había hecho yo en mi vida. Total, que al final llegué a Madrid, ¿no?, y dije, ¿ahora qué hago yo con esta lista?, y, bueno, y, bueno, que hicieron las cuantas, porque, claro, me dio tiempo, porque mirad que tarda eso en despega, ¿eh?, y hice un montón, y entonces cogí varias, ¿no?, y, bueno, me di cuenta que a lo largo de todas esas cosas había gente que, que de repente yo decía, y esta persona, ¿dónde estará?, ¿no?, una persona de, yo que sé, bueno, hasta hace diez años y me conoce, y se van, y dices, ¿qué harás ahora mismo?, ¿no?, o personas que están en tu vida y, pues, cosas de la vida, ¿no?, pues, un día no están y tienes que aprender a vivir con ellos. Y, bueno, ante todo eso, lo único que pensé es que yo de chica y mi hermano brindaban mucho, y decía, rindo, en vez de brindo, decía, rindo, no sé qué, y sigo brindando mucho. Entonces, pues, lo que nos queda es eso, ¿no?, brindar y, por lo que venga, al fin y al cabo, ¿no? Y, y nada, que se la dedico a, a Fernando, que es otra de estas personas que están con la piel, nosotras, ¿no?, apoyándonos mucho, y, y a mis padres, que están aquí, así que... A partir de mañana creo que añadiré... Toquen Galileo, ¿no? ... ... ... ... ... He rozado el cielo, he tocado tierra, he cantado a esperas de que otros volvieran. Hoy me preguntaba qué andarás haciendo en mi ausencia, he soplado fuerte, fuerte, soplado mis velas. He cerrado bares y abierto tu puerta, te pide dormir sin que tú te dieras cuenta. He perdido tres veces, he llorado sin que me dieras. Y ahora brindo por los que se fueron y hasta. Andaré mi culpa una vez más, por lo que venga, por lo que venga. Y ahora brindo por los que se fueron y hasta. Andaré mi culpa una vez más, por lo que venga. Y ahora brindo por los que venga. He bailado en feria, he botado izquierdas, he echado de menos flores en mi puerta. Y traigo desde el sur, mi cocina, mi bandera. Y ahora brindo por los que venga. Y ahora brindo por los que se fueron y no están. Andaré mi culpa una vez más, por lo que venga. Andaré mi culpa una vez más, por lo que venga. Y ahora brindo por los que se fueron y no están. Andaré mi culpa una vez más, por lo que venga. Por lo que venga. Por lo que venga...